Yo nunca había bailado Pero hoy en día me he entusiasmado Con ese ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los cojos botan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado Pero hoy en día me he entusiasmado Con ese ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los cojos botan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Charanga En la costa se goza mucho con charanga Charanga En la costa se goza mucho con pachanga Pachanga En Colombia se goza mucho con charanga Charanga Venezuela también la mueve con pachanga 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 Charanga Charanga Ella quiere que la muerte se la lleve charangando Charanga 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 Es una buena ganga Cuara cuara cua 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 cu Charanga, en la costa se goza mucho con charanga Charanga, en la costa se goza mucho con pachanga Pachanga, en Colombia se goza mucho con charanga Charanga, Venezuela también la mueve con pachanga Pachanga, pachanga, charanga, charanga Pachanga, pachanga, charanga, charanga, charanga Pero mira, mira, mira que esa vieja no se casa por el modo de mirar Me parece que no duerme, amanece, anochece en la rueda del pandango Ella quiere que la muerte se la lleve charangando Charanga, 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 charanganga Aganganga, charanga es una buena ganga Guara, cua, 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 cua Cuac, 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 cuac... Gracias.